Los demócratas de la Cámara de Representantes le demostraron al presidente Trump que lo quieren fuera de la Casa Blanca. Ahora es el turno del Senado, dominado por los republicanos, quienes tendrán la última palabra. Armando Guzmán, desde Washington, D.C., nos amplía. Lo que el Senado hará con este juicio cancelaría, de hecho, la presidencia de Donald Trump. John Roberts, presidente de la Corte Suprema, presidirá el juicio. Su primer función, juramentar a los 100 senadores como jurados imparciales. Pero las cosas las complicó este hombre. El Senado está siendo forzado por los demócratas para llamarlo como testigo. Se llama Lev Parnas, es asociado de Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, que presentó ya pruebas del involucramiento del presidente en el chantaje al gobierno de su país. Lea usted para que Ucrania investigue a Joe Biden. Las pruebas también incluyen mensajes de texto con asociados, amigos y donantes de Trump, incluido Robert Hyde, que en estos textos se burlaba de que alguien de tan bajo intelecto, como Parnas, estuviera encargado de un trabajo tan delicado. Y para rematarla está esto. Parnas dice que mientras presionaba a Ucrania e investigaba a los Biden, su conexión directa con Trump fue confirmada con el gobierno ucraniano por Giuliani. Y por si todo esto fuera poco, ahora un nuevo reporte de la oficina de GEO, o la oficina general de contabilidad del Congreso, que es muy respetada, que dice que el presidente Donald Trump violó la ley al retener varios días la ayuda que el Congreso ya le había dado a Ucrania. ¿Qué quiere decir esto todo para el juicio? En realidad no mucho. Lo que sí será importante es que el martes a la una de la tarde, cuando todo esto empiece, decidan si van a traer más testigos y más pruebas, como las que le acabamos de presentar el día de hoy. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. ¡Gracias! ¡Gracias!